La tarde llega a su final Desde el observa levantaré Y las almas salen a pecar Las luces se van a encender Y en la vida el capitán Que hace el barco Un buen lugar para estar La noche una vez más Que nos invita a soñar Hermana de la ciudad No sé si es que podemos llorar Humores secretos hay Las calles van a explotar Sin filosofías que no saben de la filosofía Y en grande moto me acerqué Al fin me encuentro de una vez Filomenando caras que no se vio Dando un canto me llegó Parece que viene de acá atrás Dice que la ciudad va a despertar No importa Un minuto más No nos van a dominar Seremos alumnos de lo que ha vivido Quiera enseñar Veremos amanecer El fuego seguirá igual No nos vencerán jamás Los gatillos de esta puta ciudad No nos van a dominar